hola amigos qué tal estáis espero que estéis muy pero que muy bien de verdad espero que estéis bien bueno hace tiempo que no nos vemos hace tiempo que no me paso por aquí por el canal y que no nos vemos físicamente tomando una caña ni nada cómo está la cosa pero es que he estado muy liado estado en los últimos meses muy liado con la empresa ahora estamos en campaña con la carrera psicología pero lo que más liado me ha tenido ha sido haciendo en mayo no me tiene una inspección a la empresa la sociedad que administro afortunadamente lo tenemos todo bien y no ha ido la cosa a más y después de esa inspección en la empresa pues me han metido a mí una personalmente como ángel abril ruiz tú te crees lo que pasa aquí es increíble o sea lo de este país es increíble los empresarios que y autónomos que luchamos cada día por crear empleo por crear riqueza pues nos machacan nos machacan a impuestos nos machacan a burocracia esto es insostenible o sea realmente pienso que esté pensando y planteándome cada vez más seriamente en medio de este puñetero país donde no se puede emprender y donde lo único que hace la administración es machacarte a burocracia a papeleos a ponerte la zancanilla la zancadilla a complicar las cosas es imposible en este país es imposible parece que aquí se premia al holgazán se premia al que bueno pues por ciertas circunstancias tampoco hace mucho en la vida más que pedir una paga y eso sí que lo hacemos bien no buscarnos una paguita e intentar que el estado nos pague algo a final de mes tocándonos las pelotillas sinceramente muchas veces me dan ganas de hacer eso de dejar las iniciativas dejar de emprender y de crear negocios para dedicarme a inventarme una enfermedad inventarme cualquier cosa a pedir ayudas a tocarme los huevecillos y a no hacer absolutamente nada porque sinceramente se te quitan las ganas pero bueno después de llorar un poquito eso no ha venido hoy sino que hoy quiero compartir con vosotros la gran noticia de que ya está disponible el nuevo libro cómo invertir tus ahorros a los 20 o más sin ser un experto sí he tenido tiempo entre todo este tiempo uy cómo huele aquí mirad 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 qué panecito que he hecho esta mañana la maquinita esta os acordáis de la máquina creo que voy a tener que volver alguna vez a hacer los vídeos estos de la máquina de pan porque la verdad es que es una pasada lo sencillo que resulta hacer el pan y lo bueno y lo bueno que sale pero bueno como os iba diciendo dado tiempo a escribir este libro cómo invertir tus ahorros a los veintitantos o más sin ser un experto y os voy a decir por qué porque en los últimos meses dio la casualidad de que hablando con con distintos colegas en distintas ocasiones pues salió el tema del dinero salió el tema de los ahorros salió el tema de las inversiones oye ángel y tú en qué inviertes y estoy pensando tengo un dinerillo ahí que me recomendarías y me he dado cuenta que en general hay una falta de educación financiera y un desconocimiento de los productos de inversión que tenemos a nuestra disposición en los últimos años con la tecnología financiera las fintech han salido bastantes productos nuevos bastantes opciones aparte de los clásicos fondos de fondos de inversión donde podemos meter invertir nuestro dinero de forma bastante sencilla entonces como me di cuenta que faltaba esa educación financiera y por ahorrar un poquillo de trabajo por no estarlo contando en diversos cafés y a cada uno en un café pues dije oye mira lo que voy a hacer es escribir un pequeño libro donde os cuente donde os cuento de hecho ya en el libro cuál es cuál es mi estrategia de inversión bueno empiezo con una parte teórica que son los fondos de inversión cuál es la necesidad o la necesidad de la motivación que deberíamos tener para para molestarnos un poquito por invertir nuestros ahorros en fin una serie de argumentación teórica para fundamentar un poco lo que es las recomendaciones prácticas que os cuento bueno como siempre tenéis lo tenéis disponible en amazon en edición papel en edición como lo llaman kindle ebook y también aquellos que no os queráis gastar el dinerillo pues me lo podéis podéis escribirme un correo electrónico y os envío por pdf sabéis que yo no gano ni un duro con esto o sea no lo hago por dinero afortunadamente vivo de otra cosa simplemente lo hago por por placer es mi hobby escribir libros en mi hobby y en concreto escribir este libro lo he lo he hecho además cuando lo estaba escribiendo tenía un par de amigos en frente virtualmente pensando en ellos y lo escrito desde un punto de vista muy 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 personal de hecho sí sino si no hubiese tenido la imagen de esos colegas en frente cuando lo estaba escribiendo hay cosas que no hubiese contado porque en el último capítulo el capítulo 9 cuento parte de mi experiencia en madrid doy cifras exactas de del dinero que invertido de cuánto me costó mi casa de cuando hice la hipoteca y muy probablemente si no hubiese imaginado que estoy contando un amigo pues son datos que no hubiese dado después lo he leído y he pensado quitar muchísimas cosas porque dije joder ángel te estás pasando aquí de sinceridad pero bueno al final no lo he quitado y está todo aquí en el libro como digo es un libro escrito para amigos como si no estuviésemos tomando un café y como si en ese café me preguntaseis ángel tú qué harías para invertir o qué haces para invertir pues mi respuesta está aquí en este libro de acuerdo porque invertir cuanto antes mejor es muy importante gracias a la magia del interés compuesto conseguiremos que nuestra jubilación o cuando seamos mayores que aunque penséis que no al final llega al final es una cosa que llega cuando sean los mayores pues tenemos tendremos ahí un dinerillo ahorrado que mejorará nuestra calidad de vida entonces sin más bueno la web la tenéis en bulidomix.com barra educación financiera ahí podéis ver la información del vídeo del libro lo dejaré en la web aquí en el canal o bueno siempre es en mi página en un montón de sitios vosotros ya sabéis cómo encontrarlo vale entonces nada más espero que os vaya todo bien y espero que nos podamos ver pronto para tomarnos una cervecilla para tomarnos unos cafés salir a correr y esas cosas que nosotros nos gustan hacer de acuerdo venga a cuidaros y a ser muy buenos chao chao y y